¿Qué pasa con el gobierno de la provincia de reabrir la discusión salarial? Nos encontramos con una negativa por parte del gobierno de la provincia de reabrir la discusión salarial. Nos encontramos con un gobernador que junto con otros mandatarios provinciales firma un acuerdo nacional donde reduce, restringe el gasto público, por lo cual se encolumna detrás de las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri. Y obviamente esto, bueno, genera la reacción del conjunto de los trabajadores, en nuestro caso con la resolución del Congreso, donde por absoluta mayoría en esta oportunidad sí se resuelve instrumentar medidas de acción directa, con un paro de 24 horas que se implementa en el día de hoy, articulado con otros sectores como Ate y Citrajur, que va a estar también sumándose aquí a la plaza. Y continuando con un paro de 48 horas para la semana próxima, con una marcha provincial y que seguramente será de articulación con otros sectores. Hoy el paro superó el 90% de acatamiento. Las escuelas y los jardines están cerrados. Y hay que decir también que están cerrados por una definición de la ministra de Educación y del gobernador de Teletintec, que no quisieron escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Por qué tenemos que escuchar planteos tan absurdos como que la inflación es menor a nuestros salarios? Por favor, ministra, vaya al supermercado, que parece que hace mucho que no lo recorre. Por favor, sea respetuosa del trabajo docente. Queremos recomposición salarial. Queremos poder comprar lo mismo que comprábamos. Pero además, queremos condiciones dignas. Queremos trabajar en escuelas que no se goteen, que tengan todos los vidrios, que estén limpias, que tengan los insumos, que no tengamos que estar calculando la comida porque no alcanza. Este es el camino. Los trabajadores en la calle forjando la unidad de todos los sectores. A pesar de la diferencia, como dijeron los compañeros, tenemos que tener la visión clara de a dónde queremos llegar, de resistir en la calle, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Porque es el mismo Poder Judicial, además de los gobernantes del Poder Ejecutivo Provincial, quienes que ahora se encargan y se terminan constituyendo los mariscales del ajuste de esta provincia. Y es importante también decir que la respuesta a todos los trabajadores son la misma, que no hay plata. Esa respuesta no la queremos escuchar más. Porque para escuchar esa respuesta, que se bajen los sueldos, los señores jueces, que ganen 145 mil pesos cada uno, y ahí vamos a escuchar si hay plata o no hay plata. ¡Que se bajen los sueldos para darle a los trabajadores!